Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les voy a mostrar imágenes de algunas recreaciones del Arca que como sabemos el Arca ha sido la nave en que los Autobots se han trasladado hacia la Tierra en distintas series animadas y también en distintas películas de Transformers y bueno, recordemos que el Arca apareció por ejemplo aparte en Generación 1 también apareció en Transformers Animated o en Cyberverse o en Dark of the Moon bueno, recordemos que en Animated se convirtió en Omega Supreme y bueno, también dice acá que como yo ya les dije, esas son todas las versiones en las que ha aparecido la nave Autobot el Arca y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver una réplica miniatura de la nave Autobot el Arca de Generación 1 que como sabemos en el primer capítulo de Generación 1 esta cae accidentalmente a la Tierra cuando el Nemesis, la nave de los Decepticons la ataca y bueno, recordemos que aborda los Decepticons a la nave Autobot el Arca y bueno, podemos ver que cae de manera accidental a la Tierra y pasan 4 millones de años para que los Transformers vuelvan a la vida y bueno, esto debido a la erupción que hace un volcán en ese momento y bueno, ahora pasemos a la siguiente imagen bueno, y acá podemos ver una recreación del volcán con el arca incrustada bueno, que como yo ya le expliqué mientras le mostraba la imagen anterior que cuando el volcán hace erupción en el primer capítulo de la Generación 1 esto le dan a los Transformers la posibilidad de volver a la vida bueno, recordemos que una computadora satélite llamada Teletran 1 revive a cada uno de los Transformers tanto a los Decepticons como a los Autobots y bueno, y acá podemos ver el arca de la película de 2011 de Life Action de 2011 Transformers me refiero a Dark of the Moon bueno, y acá podemos ver esta figura que si no me equivoco yo creo que esta es Megatron bueno, y acá podemos ver el arca bueno, esta es la versión de Transformers Cyberverse bueno, ahí podemos verlo podemos ver que está conectado a Optimus a Optimus Prime está conectado a este producto de la nave Autobot bueno, aquí un diseño de cómo era la versión de G1 del arca y bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver cómo era la base dentro del arca cuando recordemos que en las temporadas 1 y 2 de Transformers G1 se usó como la base en la tierra de los Autobots y recordemos que Tracticon la destruyó precisamente durante los episodios Los Cinco Rostros de la Oscuridad precisamente eso fue después de los acontecimientos de la película de 1986 bueno, y aquí, bueno nuevamente acá otra imagen del volcán con el arca incrustada en medio y bueno, y acá podemos ver los detalles del juguete bueno, del producto que representaba al arca Autobot en Transformers Dark of the Moon bueno, y acá podemos ver imagen del arca bueno, acá transformada en una estación de combate y bueno, y acá podemos ver otra imagen más del arca de la versión de Dark of the Moon y bueno, y acá otra imagen del arca en su versión de Dark of the Moon y bueno, y acá podemos ver acá podemos ver las tres interpretaciones del arca que se mencionaron podemos ver la versión de Dark of the Moon la recreación de la escena del arca incrustada en el volcán y la réplica miniatura también de Generación 1 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!